qué tal amigos de trail driving review estamos aquí en dinerfit viendo las novedades para 2020 y dentro del sector de mochilas la que está en medio de las vertical la vertical 6 litros una mochila de 80 euros de precios y 186 gramos que además dispone de dos tallas mochila seguramente más orientada a la media distancia maratón veremos si alguna ultra con poco material obligatorio podremos usarlo como veis sobre todo concentrado la capacidad en la zona trasera con un mesh además muy elástico como podéis ver aquí fijaros además parece bastante transpirable también en el interior bolsillo grande con elásticos para llevar los palos aquí lo veis los dos palos los llevaréis individualmente separados pero se juntarán en esta parte de aquí en forma de uv para dar algo más de estabilidad también bolsillo impermeable para llevar el móvil clásico de dinafit y también opción de tener de llevar la hidratación en la zona trasera como os decimos bolsillo donde se concentrará a la máxima capacidad y también con un bolsillo con cremallera que es una de las grandes diferencias respecto a la vertical 3 que ya hemos probado también bolsillo elástico donde podremos poner seguramente una membrana incluso acceder en carrera lo veremos tendremos que probarlo en la zona delantera os lo enseño me la pongo básico sistema de sujeción aquí lo veis con este elástico de acuerdo que va la parte de abajo con el rojo y la parte del medio donde podéis seleccionar la altura que queráis en esta parte de aquí además de esto terminaréis de ajustar con este elástico que tenéis aquí soft bidones blandos en la zona delantera con estos dos bolsillos no lo llevan el precio pero lo podéis introducir y también la carga la distribuiréis si queréis acceder en carrera nutrición geles etcétera etcétera en estos dos bolsillos simétricos que lo podéis que tenéis aquí en los laterales también en la parte de arriba bolsillo con cremallera para llevar algo que no queréis perder no sabemos si cabra un móvil tendremos que probarlo pero si las llaves del coche etcétera etcétera todo esto con el seguro de la cremallera también bolsillo muy elástico en esta parte aquí a lo mejor pensado para poner las sales minerales etcétera etcétera y esta es la vertical 6 que tendremos que probar y os diremos cómo funciona como siempre en trackline.com así que animaros a seguirnos hasta la próxima y